¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Estábamos compartiendo en el camerino de este gran lugar como lo es Underground. Estaba compartiendo ahí, haciendo muchas anécdotas con Leonardo Paniagua y Radamese Rodríguez. Hay anécdotas, hay muchas. Déjeme decir, pero muchas, muchísimas, gozamos un montón. Déjame decirle a todos los amigos que nos siguen a través de la página Underground, que están a tiempo, que arranquen para acá, que esto apenas comienza. Y después que termine el Leonardo Paniagua, esto es fiesta y mañana lluvia. Hoy estamos de cumpleaños, Raúl ya está de cumpleaños hoy. Oh, Raúl de cumpleaños. Más adelante vamos a cantar Happy Birthday. Señoras y señores, damas y caballeros, no voy a hablar mucho porque ya la gente está esperando este espectáculo de cada martes, donde el Gran Estudio está ubicado en el 4151 Park Avenue, esquina 176. Este artista, sus canciones, sus bachatas han recorrido el mundo. Es el señor del amargue que le canta a la mujer. Es el señor del amargue que le canta al amor. Es el bachatero de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de los viejos y de los ancianos. Es el bachatero del mundo. Aquí está Leonardo Paniagua. ¡Suscríbete al canal! 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 familia y demás, con todo gusto me da la invitación. ¿Qué lo han hecho? Así que con placer, aquí tenemos a Amado Vargas, que nunca se queda. No se queda. Bueno, sí, Raúl está de cumpleaños. ¿Qué hacemos con él, Leonardo? ¿Qué se va a hacer con él? No se queda. ¡Gracias! Querida, pensé que tú te fuiste mi hermana perdida Sin rumbo por tu amor, sin rumbo por tu amor Solo por ti tendré mi corazón Deberé entregarle a otra mujer, con cada dueña eres tú Solo por ti tendré que algún día quieres volver Para recibirte amor, sin ti mi amor Sin ti mi amor, sin ti mi amor Sin ti mi amor, vayan a este domingo ¿Cómo lo pasaré? Por ti mi amor, por ti mi amor, por ti mi amor Solo ve a mí, tristeza y amargura Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Solo por aquí tendré mi corazón Ven a entregarlo a otra mujer Ojalá tu reña eres tú Solo por aquí Eso se ríe que yo tendré Pasar dos días que eres su mujer Para recibirte amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Vaya la llorada amigo ¿Cómo lo pasaré? Por ti mi amor Por ti mi amor Por ti mi amor Tú no me llegas a mí Tristezas y amarguras Aquí en mi corazón Aquí es mi corazón Aquí en 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 mi corazón Bueno, bueno Bueno, gracias. Estamos a la gente ahí. Esto es en vivo y estamos controlando el sonido, que es al pasito, todos al paso. Los primeros temas son así. ¿Eddy? Sí, aquí, pero necesito la entrada, un poquito más la entrada como aquí, para afuera. Hay algo entonces que no está entrando muy alto aquí. De Mahaguay, la semana. Llegó el Cucco. La cámara está ahí, está bien la cámara, pero no sé, está haciendo falta un poquito más aquí, Ibérica. Bueno, llegó Marixa, ahí está bien. Por aquí venga. Por aquí estoy, buenas noches. Buenas noches, Memín, ¿qué me trajo desde Santo Domingo aquí orgullosamente? Curiosamente. Se comió mi dulce. Se comió mi dulce. Bueno, Bencha, voy prendiendo la vela porque la cosa... Se te está complicando. Buenas noches, mi gente. Orgulloso, orgullosa de estar aquí de nuevo, aquí calentando la pista con Memín, que hacía falta. Mucha falta, mucha falta. Lo que quiere decirme a mí que la cosa ya está activa. Estamos activos, estamos activos. Y gracias al Señor. Seguimos con nuestro Junte Show. Pero bien. Hay algo ahí que no está bien, pero nada. Vamos a ver, estamos solucionando eso. Seguimos. ¿Dónde seguimos? Aquí. 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 Los nervios te están traicionando. Y te cojo me la suya esperando. Y te mueves todo alrededor. Tu ropa es el último grito. Y el perfume en tu cuello es divino. Algo muy lindo está pasando de tu vida. Cuando te dicen lo que nunca te han dicho. Cuando te dicen lo que nunca te han hecho. El sol y el cielo, todo parece nuevo. Cuando te dicen lo que nunca te han dicho. Cuando te dicen lo que nunca te han hecho. El sol y el cielo, el sol y el cielo, todo parece nuevo. Y te enamoras como un perro. Tú te enamoras como un perro. Tú te enamoras y te enamoras. Cuando te dicen lo que nunca te han dicho. Tú te enamoras y te enamoras. Cuando te dicen lo que nunca te han dicho. Tú te enamoras como un perro. Tú te enamoras como un perro. Y te mueves solito cantando Es que eres feliz de verdad Si tu ropa es el último grito Y el perfume de tu cuello es divino Que algo muy lindo está pasando en tu vida Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Cuando te dicen lo que nunca te han hecho El sol y el cielo, todo parece nuevo Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Cuando te dicen lo que nunca te han hecho El sol y el cielo, todo parece nuevo Y te enamoras como un perro. Tú te enamoras y te enamoras Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Tú te enamoras y te enamoras Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Tú te enamoras y te enamoras Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Tú te enamoras y te enamoras Cuando te haces lo que nunca te he hecho Tú te enamoras como un perro No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarme Te estoy perdiendo tu amor, demasiado dolor No cuesta nada por no quedarte Fíjeme que aún me quieres y si reprochas Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, que todo limo esté de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Ser un adiós y despedida Mañana sí, puedo decirte yo de ti sé que Voy a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche Vete de que aún me quieres y si reprochas Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, todo limo esté de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Para borrarme de una vez de tu vida Pero regálame de una vez de tu vida Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Tanto tiempo yo paseo sin ti Y en tu vida Y aunque olvidarte creer Siempre estarás en mi mente Y en mi corazón Alguien te agarrará de amor Y en tu vida No lo sé Pues mi vida sigue igual Y en tu vida sigue igual Porque el mundo sigue surreal Y te perdí Y te perdí Y te perdí Quiero llorar ¡Alzuel! ¡Alzuel! Que te quiero a ti, que te quiero a ti Aunque no creces en mí Quiero llorar, quiero gritar Y escuchar mis palabras Sé que llorarás también O repítirme ya no volver Pues mi vida sigue igual Porque el mundo sigue subida Y te perdí, y te perdí Quiero llorar, quiero gritar Y escuchar mis palabras Sé que llorarás también Quiero llorar, quiero gritar Quiero gritar Y al escuchar mis palabras Sé que llorarás también 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 Leonardo Leonardo, ¿cuántos años tiene esa bachata? Ciento sesenta y ocho mil Mi madre Una bachata con su historia Cuando yo oigo que esa bachata Quiero llorar Quiero llorar Porque la bachata lo dice El Pidio, el maestro de maestro El hombre que Yo siempre digo que el Pidio Más viejo que Paniagua Cuando Paniagua hizo el grupo Ya el Pidio estaba tocando con Paniagua Sí, ¿cómo es la vaina? Quiero saludar a Yuri Swing Hacía rato que él tocaba Hacía rato El Pidio, ¿usted está oyendo? Que hacía rato que usted tocaba Yaddy Que cuando la agobarachita Ya usted la estaba formando ¿Eh? Es la barriga mamá Quiero saludar al brillante Baze De verdad que sí, Junior Gracias por venir Raúl Tambora El muñeco, no, el muñeco Jalto de Moro Con gallina Raúl Tambora El hijo de Lorno Nosotros crecimos juntos Crecimos en eso ¿Eh? Línea de fuego Y solo cuatro Saludos para los muchachos De solo cuatro Darío, allá en Santiago Estuve en Molly Eran seis Saludos para solo seis Y después Fueron bajando Solo tres Solo cuatro Solo uno Continuamos Leonardo Este es su noche Y el trago suyo ¿Dónde está? El trago de Leonardo ¿Dónde está? Ah Ahí está La mujer es mi aprieta Y es el niño Cuando viene al mundo Llora Y es el ave Que perdí su nido Que perdí su nido Se muere, se muere, se muere, mi oja. Es el enfermo, respeta una esperanza de volver a sanar. Hoy es el hombre, no le baja, no le sale cariño. Se quieren pequeños, quieren cuando vienen a los mujeres de caer. No escupen, iluminan, y luego lo maltratan, peor que un animal. Eso es lo que no entiendo, oye, pero sufremos, si ven a preguntar. Porque tú lo permites, Dios mío, si somos todos, lo mismo te ganas. Yo soy de carne y hueso, me llevo aquí en mi pecho, también, o corazón. Y creo que la sangre, que corre por mis vidas, no existe otro color. Y el pulpo de la luna, no veía que su padre, no tuvo con dolor. Las razas que se olvidan, ellos aquí por todos, esos sangres de champón. Que se tienen aquellos, que ríen cuando miran a los mujeres de caer. Lo escupen, lo escupen y lo humillan, y luego lo maltratan, peor que a un animal. Eso es lo que no entiendo, oye, pero sufrimos, si ven a preguntar. Yo soy de carne y hueso, me llevo aquí en mi pecho, también, o corazón. Y creo que la sangre, que corre por mis vidas, no existe otro color. Y el pulpo de la luna, no existe otro color. Viene el aplauso, viene el aplauso, viene el aplauso. El tifre, llevó el tifre. Vamos a seguir, vamos a seguir, seguimos, seguimos. Hay más, hay más. Hay mucho más. Hay. No. No. Si yo fuera ese, el que amas tú, si yo fuese quien, te entrega el amor. Amada mía, cuantas veces quise compartir tu vida muy cerca de ti. Si yo fuera ese, más que seré yo, más que seré yo, de tener tu amor. Y en cada instante, en cada momento, como brisa viva, yo podré sentir. Mi semana es en tus cabellos, tu boca junto a mi cuello. ¡Alto! Si entiendo bien que soy dueño, de todo el amor de ti. Y es que te amo, es que te amo, es que te amo, es que te amo. Si yo fuera ese, más que seré yo, más que seré yo, de tener tu amor. Y en cada instante, en cada momento, como brisa viva, yo podré sentir. Mis manos en tus cabellos, tu boca junto a mi cuello. Si entiéndome que soy dueño, de todo el amor de ti. Y es que te amo, es que te amo, es que te amo. Yo te amo, yo te amo, es que te amo. Hola gente, desde aquí. Nuestro saludo. Nuestro saludo. Nuestro saludo. Nuestro saludo. Nuestro saludo. Yo no puedo seguir viviendo Amor mío, que sea siempre, siempre voy feliz Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Ay, perdóname, te quiero Ay, perdóname, te quiero Ay, perdóname, te quiero Ay, perdóname, no puedo seguir viviendo Amor mío, que sea siempre, siempre voy feliz Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Ay, perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Otra en la pared Otra en la pared Otra en la pared Pero te quiero Perdóname Perdóname Tu fondo en la pared Ahora sí me voy a poner al lado de este hermoso galán Un orgullo para mí estar aquí Porque yo quisiera saber cómo es que este hombre En esta trayectoria tan larga aún se mantiene Tan vivo en la vivencia de todas las personas Las personas jóvenes, generaciones Que están en el hoy, en el mañana, en el presente Y por lo visto en el futuro Dígame cuál es el secreto Pues yo no he hecho nada, yo no hago nada para esta cosa ¿Cómo ustedes me ven a mí? ¿Cómo me ven? Yo lo veo de maravilla Lo veo y lo escucho y siento como que me transporta Yo no sé A otra dimensión Yo no, no más nada, yo no hago más Que no, tiene que tener su secreto para mantenerse Mantenerse activo y así En el gusto de todos los gustos Esto Esto no se aprende Con esto se nace Esa era la palabra que yo iba a decir Con eso se nace realmente Y la larga trayectoria, dígame cuál es su agenda Porque tiene una agenda apretada por el momento Según me han dicho, ¿no? Cada vez que venimos acá Pues siempre tenemos todo el cubierto Un mes y dos Y tres meses siempre tenemos cubierto todo Hasta finalizar Ya estamos casi finalizando Pues tenemos un mes y algo ya acá A final de junio ya pues tenemos que estar Ya Fuera de la urbe Y eso Ahora hay una oficina Que es la persona Marco Casillas Eso está en el 646 6286 8674 Ahí es que Ahí es que ¿Me escucharon, señores? ¿Dónde está Marco? ¿Pero Marco no estaba acá este meme? ¿Por dónde está Marco? Mírense Marco lo que hizo Yo no sé para qué le dan comida Para qué le dan comida Porque una vez le dan como una gominilla Y se ¿Eh? El número de sintonía para los que están conectados A través de las redes sociales El número para contrataciones Están directamente y en vivo A través de la transmisión Así que el que quiera Conectarse solamente debe Y recuerde que El cupo casi no hay Tiene que ser con anticipaciones Sí, claro que sí Todas las fechas están Están cubiertas Por lo menos los fines de semana Los huiqueros ¿Cómo se habla? Viernes, sábados y domingos Ya eso está cubierto Si hay otras cosas En blanco Puede ser A partir de ahí En semana Pero Los fines de semana No Los fines de semana está Que ya me se toca Díceme No, no Porque podemos doblar Ahora yo Ya yo no estoy para estos trotes ya Pero qué sé yo Uno 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 hace El esfuerzo Yo le voy a otorgar Con este nombre Porque para mí Realmente es un maestro ¿Qué consejo Le puede dar a usted A las nuevas generaciones Que están saliendo Ahora por el momento? ¿Qué consejo Le podría usted dar A las nuevas generaciones Estos muchachos Que están recientemente Comenzando Usted con tanta experiencia Y una gran trayectoria? Yo no sé Yo no sé qué decirle Porque como yo te dije Esto no se aprende Como esto se nace Yo no sé Si Yo no canté nunca Ni en el baño de la casa A mí se me descubre En mi comienzo Y desde esa fecha Sí es la verdad Vamos a seguir con la alegría Esta noche Señora Aquí lo dejo Con el maestro De los maestros Como debe de ser Muchas gracias Hoy está la pared Que se pone a tu vida la misma Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer Volverás ese día No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte en mí Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Nuestra vida Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Y derrumpir nuestra vida Y derrumpir nuestra vida Y derrumpir nuestra vida Hoy está la pared Esa maldita pared Y la voy a romper algún día Y la voy a romper algún día Para que no pueda más Y derrumpir nuestra vida Y derrumpir nuestra vida Y esa maldita pared Y la voy a romper algún día Y la voy a romper algún día Yo tengo miedo De mi secreto Que yo no sé Si no te puedo amar Estoy aquí Estoy sufriendo Por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa Si mi pena me devora Ahora te es igual Me hace tanto mal Oye Yo sé que tú dijiste Que no era yo Porque dentro de ti tu amor Por mi murió Ella no quiere saber Saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes Horas de volver Recuerda que al pensar en mí Y en mi querer Estaré siempre aquí No me sorprende Ve De tanta esperanza sepas Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor parece aparecer No me haga sufrir No me haga sufrir Que la tristeza nos separa más Que tengo mucho amor Para entregar Los días son una eternidad No me haga sufrir No me haga sufrir Oye Yo sé que tú dijiste Que no era yo Que dentro de ti tu amor Por mi murió Que ella no quiere ser más Saber de mí Oye ¿Alguna vez tú sientes ¿Alguna vez tú sientes Horas de volver No me haga sufrir? No me haga sufrir No me haga sufrir No me haga sufrir No vienes a sufrir No vienes a sufrir No vienes a sufrir ¡Al suelo! Bueno, no me hagas sufrir Yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo Leonardo, estoy sufriendo Estoy sufriendo ¿Es malo sufrir, Leonardo? ¿Es malo? ¿Qué fue lo que dijo ese joven ahí? Hágalo otro chile, Leonardo, entonces ¡Repíntelo! ¡Ay, mi madre! Hay que querer, hay que amar Hay que vivir, hay que beber Hay que chupar Y vivir la vida sin hacerle mal a nadie ¿Eh? Chupar lo que sea No se malinterpreten lo que uno dice de chupar Pablo Santos ¿Eh? Dice Damaris Paulino ¿Qué gripe? Eso se quita con ropa Dice Melina Jesús Santísimo Repitan esa bachata Nairobi Rodríguez está ahí Desde allá No, que está Casilla Está Casilla ¿Quién me dijo que se fue? Que está durmiendo ya Alguien dijo Después que Casilla comió Se fue Y alguien dijo No le den comida a Casilla Por favor Ahí están los contactos De Marco Casilla Para contrataciones Yo le encontré raro eso Sí, que Marco se había ido Seis, cuatro, seis Dos, ocho, seis Dos, ocho, seis Ocho, seis, siete, cuatro Oiga, paneado Con lo que dijo Sí Que le estaba bebiendo el romo Él a usted Dice él Está preso ¿Eh? Que le estaba bebiendo el romo Dijo él No, no Salud Atención La mecha Salud, salud Mecha Mecha Richard Salud Está lo suyo ahí Hay tantas canciones Que la gente pide Que Leonardo sabe cuáles son La gente le gustan todas Gracias a nuestro hermano Eddie Sonido Sobrino de Paniagua Que se le quedó aquí Eddie, gracias Ese se quedó aquí A Luis Segura Sobrino de Luis Segura Se le quedó aquí El primer viaje La carretera Continuamos Yo no sé qué va a pasar Cuando sepa la verdad Cuando sepa la verdad Cuando sientas que a tu lado Yo no puedo continuar Se llegó mi corazón A quererte igual a quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte pertenezco a otra mujer Con ella Con ella todo puede renacer Con ella todo es tu nuevo para mí La vida es diferente Sin su amor Tú no podré rindir Con ella Siento ganas de soñar Con ella Porque yo no puedo ser de ti Por ella yo tengo ganas de morir Pero ser lo que antes fui Querido renunciar Y quedarme junto a ti Y quedarme junto a ti Yo no sé cómo decirte pertenezco a otra mujer Con ella Con ella todo puede renacer Con ella Tú eres tu nuevo para mí La vida es diferente Sin su amor Yo no podré rindir Con ella Siento ganas de soñar Con ella Yo no puedo ser de ti Con ella Yo tengo ganas Pero ser lo que antes fui He querido renunciar Y quedarme junto a ti Pero quiero que te entiendas Que es muy tarde para mí Y se llevo mi corazón A quererte igual que ayer Y lo sé cómo decirte pertenece a otra mujer Con ella Todo puede renacer Con ella Tú eres tu nuevo para mí La vida es diferente La vida es diferente Sin su amor Yo no podré rindir Con ella Siento ganas de soñar Con ella Yo no puedo ser de ti Con ella Tengo ganas Pero ser lo que antes fui Bueno No puedo ser de ti Señor. En la ciudad de la espera tuya, al fin de la madrugada, se volvieron los insolos y de ti que no llegabas. En la ciudad de la espera, me acompaña nada más. El humo de cigarrillo, y las luces de la ciudad tu destaque lo llega. Que no te apareces, cualquiera que pasa, te confundó meses, tu destaque lo llega. O te te anocheces, no echaste mi alma. Te corta y se muere, y luces por el desmierda, por el regreso de mi abuela. Que ayer en todo, todos fuimos, y hoy ya nos hemos tardado. Y me mando convencente, de nadie dueño de nada. En la ciudad de la espera, me mando convencente, tu destaque lo llega. Que ayer en todo, todos fuimos, y hoy ya nos hemos tardado. Que por ti se muere Que por ti se muere Por el regreso de mi amor Que ayer todos, todos fuimos Y hoy ya no somos nada He llegado a convencerme Que nadie dueño de nada Y que solo con un sueño Comienza los violinos Y donde estás que nos llega Que no te aparecen Cualquiera que pasa Te confundo a veces Están que nos llega Cuando te anochece Pero ya se ve alba Por ti se muere Aplausos, aplausos Que no se quede chiquitica Que no se quede chiquitica Por la ausencia Repitiendo hoy tu nombre Y ando triste y llorando Yo que siempre fui te hombre Aferrado de barruño Nunca más podré olvidarte Por ti mi amor Es solo tuyo Desde el día que me besaste Todo siempre di perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Estrellitas de la noche Que te vas por la mañana Si sabes cosas de amor No le gusta su ventaja Pa' que sepa que la quiero Y que estoy aquí esperando Que mi alma triste y negra Todavía no está llamando Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Estrellitas de la noche Que te vas por la mañana Si sabes cosas de amor Dale luz a su ventaja Pa' que sepa que la quiero Y que estoy aquí esperando Que mi alma triste y rebelde Todavía le está llamando Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Yo no me voy a morir Si no vuelves a mi lado Leonardo Leonardo Hay una dama Discúlpeme Que se llama Melina Ureña Dice ella que ella está en Facebook Si no le hacen dos amantes Un cuarto dos amantes Almo un lío No se sabe si dos cuartos dos amantes O chiquitita Melina Melina Ureña Melina Ureña Sí Pero vamos a hacer Un cuarto dos amantes Vamos a hacer Tanto de eso de ella Que así es que se llama la canción Para Melina Para Melina Y ahí cerramos Ahí cerramos Ahí está Melina Pa' que no te quejes El aplauso merejo Un cuarto dos amantes Un cuarto dos amantes Un besaban de su amor Mientras sus caras mojadas De llanto Tu bebesía con dolor Cuánto siento marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Y decirte que tú eres Importante en mi vivir Aunque tú eres Aunque tú eres Siempre te amaré Te veré a la misma hora En la misma habitación Y grabaremos Sorriremos Unidos De pasión nacimos los dos locos de amor Volvemos a encontrar Treja de la revolta fe Y de tarde nos veíamos besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño grande Quisiéramos despertar Volveremos a encontrarnos Treja de la revolta fe Y de tarde nos veíamos besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño grande De que nunca quisiéramos despertar La 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 Olé Amigo Chiquitita dime por qué Deja de verlo En tus ojos Corazón me de la fe No quisiera verte así Aunque quiero estimular Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres hallarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombre aquí llorando Vente conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora hasta la quitar Déjame verlo Yo la quiero ver curada Chiquitita sabe que oye Esperen, esperen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Serán feliz como tú les pones Chiquitita no hay que llorar Quiero verte a bailar Quiero verte a bailar Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez Otra vez Quiero compartir Las penas Las penas me ven y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Serán feliz como tú les pones Serán feliz como tú les pones Que florecen Otra vez Otra vez Yo quiero que Yo quiero que Que cosa eh Que cosa En breve señores Tengo otro invitado Tony Bravo Señorito Tony Bravo Manuel Piano No se lleven de Luis De ese loco eh Quiero cámara Quiero cámara Eh Richard Me dijeron del chivo Pero que el cuco acabó con dos Alfredo tres Y el peluche cuatro Santo Dios En breve Tony Bravo Nos va a acompañar También en el cumpleaños Un aplauso para Tony Bravo ¿Qué? ¿Qué tienen algo allá afuera? ¿Qué me tienen? Una carretilla de mango allá afuera Me echa Eh Y ella yo con mi mango Santo Domingo En la casa de la suegra Hay una matita Que la dejé pelada Doña Lola ¿Cuánto mango? No yo cambio cualquier cosa Por mango Cinco para desayunarme Después de comida Tres Después de la cena Cuatro Y cuando llegaba en la noche Aunque sean cinco Era que había mucho Eh En breve En breve En breve Nuestro amigo Tony Tony Bravo Una más Ya Una más Una más Sección de fotos Es una sección Que vamos a hacer Pero bueno Ah pero Oh 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 La bulla Siempre dice que no Que no te hago falta Que siempre soy el pañuelo Ese gato Es una de más No Siempre dice que no Que no soy tu amigo Si se lo vive y siente Lo sé Cuando estás conmigo Acuérdate Acuérdate Que no encuentres Siempre que yo Acuérdate De cada madrugada Acuérdate De que yo me descanso En tus peras Acuérdate De que que sí Soy yo Tus problemas Acuérdate Que no encuentres Siempre que yo Acuérdate De cada madrugada Acuérdate De que yo me descanso En tus peras Acuérdate De que que sí Soy yo Tus problemas De que yo me descanso Y cuando me descanso Y cuando me descanso No te niego Un perdón No te quiero Siempre dice que no Que no soy tu amigo Y solo vive y siente Y solo vive y siente Lo sé ¿Dónde estás conmigo? Acuérdate 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 De cada madrugada Acuérdate Acuérdate De que yo me descanso En tus peras Acuérdate De que yo me descanso De que yo me descanso Acuérdate De que yo me descanso Soy yo Tus problemas Acuérdate 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 Viernes 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 Gracias señores Gracias Yo quiero